¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están, boludo? ¿Todo bien? No sé si van a estar viendo esto en YouTube porque depende la calidad de este video Porque a veces los videos de Octops pasa eso, que son como medios XD LOL El último que vimos, por ejemplo, me pareció muy piola Y espero que sean casos más así Porque si no, eh... eso No sé si lo van a ver en YouTube Y yo estoy justamente aprovechando para antes de dormirme Mirarme unos casos ahí de chill Eh... y veo que ahora Octops creo que activó con todo de vuelta su canal o no sé qué cosa Y está sacando más videos Porque un momento que yo no estaba subiendo videos de Octops O sea, reacciones a Octops Pero él tampoco estaba subiendo videos de casos, ¿entendés? Tipo, estaba como frenado un montón de tiempo o algo así Eh... así que si este es bueno, seguramente vean otro, no lo sé O puede morir en cualquier momento la serie Así que mientras tanto, le pegan un like, se suscriben y aprovechan el tiempo ¿No? Una madre que trabaja en casa llamada Martina Cuenta que ella y su familia se sienten aterrados por una oscura entidad sobrenatural Que está embrujando su casa Martina coloca una serie de cámaras estáticas para vigilar a sus hijos Pero al mismo tiempo, ha captado algunos videos que son absolutamente inquietantes A ver Martina, ¿qué onda? No, ¿qué hace mi primo ahí? ¿What? ¿Mam? ¿Él está moviendo la silla? O sea, no sé si bien movió la silla, ¿eh? ¿Cómo hace para mover la silla? Ni siquiera haciendo así puedo O sea, no podés, no hay chance que lo muevas, no podés Te tenés que mover y ni siquiera podés Mirá, mirá, mirá Tuqui Sería bueno que lo aleje Que lo tire para atrás Como diciendo, alejate del televisor ¡No! ¡No, no! Amigo, no No, es un montón de data Ya está, este video lo voy a subir Me importa que después No me importa que después el video se vuelva una mierda Por ese timing y por eso que acabo de predecir Ya está, no tuvo sentido A ver, ¿qué puedo pedir para este 2023 aprovechando esto? Que me vaya bien en mis proyectos musicales Que me vaya bien en mis proyectos como creador de contenido Y que tenga mucha salud A ver, aparte puedo pasar en cualquier momento Y pasa justo cuando lo digo, boludo Dos puertas se mueven por sí solas A ver, se movieron muy al mismo tiempo Acá tenemos un claro caso de gemelos, chat Algo le jala la silla hacia atrás Por lo que ahora sí se le cierra el fundillo Y sale corriendo por su madre Para mí es lo que digo, boludo Lo estaba ayudando el fantasma Tipo, ¿viste cuando vos estabas jugando a la play así? Y estabas re cerca del monitor Y te maté y decías ¡Alejate del televisor! ¡Te vas a quedar ciego! Bueno, esto es lo mismo, boludo Es un fantasma mamero Esta tapa blanca de acá, boludo Y de toda la pinta Ahora quiero predecir cosas, perdón Pero ahora quiero cosas que veo Quiero predecirlas No, bueno Le va a hacer mierda Amigo, le va a hacer poronga la aspiradora, boludo En esta casa no se limpia, dijo, boludo Se la apagó Una puerta se mueve por sí sola Y la aspiradora de Martina empieza a flotar en el aire Mientras ella estéricamente trata de bajarla Y después se la apagó, me parece Porque no llegó a sacarle el cable que se apagó sola Una noche Martina se encontraba sola con su hijo en la sala Cuando una de las cámaras captó esto Es una banda Para, what the fuck, le agarró la ropa A ver, la verdad es que ahora la actuación me parece un poco X de LOL O sea, ya ahora no me lo creo Una puerta empieza a abrirse y cerrar No sé, es como que está haciendo Habrá alguna entidad en esa casa Algo que no se puede explicar Déjamelo saber en los comentarios Para mí sí, para mí es un croma, boludo Para mí está vestido de verde ¿Vieron esos vestidos? Esa ropa entera verde Que eso es un hombre Full de verde Un usuario anónimo que se hace llamar BB11 Cuenta que durante el Ya viste el video ¡No lo vi, el video! No me pinches el timing, boludo Los últimos dos años Ha estado lidiando con constantes episodios de actividad paranormal En su casa en Texas Dice que la situación ha empeorado tanto Que ni siquiera puede dormir con las luces apagadas Una noche Un amigo de él estaba durmiendo en su casa Cuando empezó a escuchar sonidos extraños Que provenían del armario de su cuarto A ver ¿Por qué le tiraba con eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo cuando duermo con un amigo Pero no le quiero dejar mi cama, boludo Invitás a alguien y duerme en el piso, boludo Re forro Yo, sí, escúchate ¡Suscríbete! 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 Encima está durmiendo sin colchón, boludo Es ric incómodo El f... bebe 11 despierta a su amigo y abre el armario pero no encuentra nada su amigo parece estar escéptico sobre la situación y está un poco molesto y si boludo lo levantaron y está durmiendo en el piso como no va a estar molesto otra noche se encontraba solo en su cuarto cuando empezó a escuchar sonidos que provenían desde el pasillo justo afuera lo que sucede a continuación le puso los pelos de punta la extraña figura oscura se abalanza hacia él pero él rápidamente cierra la puerta y tú ¿qué crees que sea esto? una casa embrujada o tan solo una broma una broma número 3 la siguiente fotografía fue enviada por una mujer llamada cintia que escribió mi amiga tomó esa foto de su hija dentro de su nuevo apartamento ella dice que estaban solas pero a ver la foto parece que en realidad no era así esto fue lo que captó no bueno pero pero si la madre dice que estaba sola con su hija en casa entonces ¿quién o qué es eso? solo esperemos que su hija se encuentre bien y que solo haya sido un error de la cámara pero número 2 pero pero es una foto eso no tiene argumento ¿cómo que yo me saco una foto así? el caso de este streamer que cuando estaba sacándose una foto salió esto y claro sí pero es una foto boludo no hay historia en mi caso se abría porque estoy haciendo un stream pero la del bebé ese puede ser cualquier bebé random y lo de atrás puede ser cualquier cosa boludo el investigador de lo paranormal japonés del canal de youtube Takeuchi Camera una noche viajó a la aldea Shiriwa en Japón la aldea hoy en día es un pueblo fantasma amigo algún día voy a ir a algún lugar de esos boludo sería re piola intentar ir a un lugar de esos que supuestamente hay cosas paranormales no sé para pelotudear al menos o para eso me entiendes locales de pueblos cercanos dicen que los únicos residentes del lugar son los muertos está un poco viejo eso sí la noche que Takeuchi fue a investigar empezó a escuchar sonidos extraños que provenían de todas las direcciones asustado decidió sacar su cámara térmica para poder ver mejor lo que sea que se estaba escondiendo en la oscuridad como te llamas muchos caballos me han escuchado como te llamas no que no se ve la gente me trata que no como te llamas Pero boludo, es tu primo, boludo. Es tu primo, tu hermano, no sé. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué puse una edición de recién evil de la nada? No, le va a sacar una insta-peak. No, le va a sacar una foto al fantasma en el modo pesadilla de famofobia, boludo. No hay nada en la foto. Y sí, maestro. Era un poco obvio. Hay algo. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La cámara térmica capta un patrón de calor que se asemeja a una persona. Pero cuando Takeuchi mira a su alrededor, no puede ver a nadie. A ver, la verdad es que cuando corrió hacia la cámara y se fijó, no había nada, pero también puede ser una grabación de video, o sea. De la nada. La figura empieza a correr en dirección a Takeuchi y en pánico sale corriendo por su vida. O estaba bien editado también. Un espíritu de la antigua aldea. O si no, ¿qué? Es que cuando son cosas muy explícitas, amigo, esos son los casos que son obvio que es mentira, pero cuando es un caso como muy que dudas, esos son los casos que me copa. Porque tipo, son casos dudables. O cuando hay mascotas o cuando hay cámara de seguridad y actúa una mascota rara, no sé, tipo actitudes que no se pueden actuar, ¿me entendés? Esto, como por ejemplo, una nena, ¿me entendés? Que es difícil que una nena actúe esto. El cuarto de su hija, he captado algo perturbador. Va, depende igual, depende. El video proviene de una mujer llamada Leonor Lordes, que cuenta que recientemente se mudó a una nueva casa con su hija. Desde que se mudaron, empezó a notar que su hija hablaba con alguien. Un amigo imaginario. Aunque no es infrecuente que niños imaginen cosas, hay algo en este supuesto amigo imaginario que no le gustaba a Leonor. O cuando pasa eso de que tipo, se pone a grabar una situación, ¿me entendés? Como que normalmente si te pasa algo, como también tiene que ser medio raro de grabarlo de la nada, ¿me entendés? Es como, estar en otra para que pase algo, no como contar, che, mi hija está hablando con un amigo imaginario, boludo. No juzguemos que alguien quiera grabar o lo que sea, pero bueno, vamos a ver qué onda. Es un amigo imaginario, boludo. Un amigo imaginario, boludo. Y estoy preguntando si algo está provocando o por qué está sucediendo. Así que, le puse esta cámara y... By the way, yo nunca tuve un amigo imaginario, boludo. No sé, nunca tuve uno. ¿Ustedes tuvieron amigos imaginarios, chat? Curiosa por saber qué pasa dentro del cuarto de su hija cuando no está, Leonor coloca una cámara en el cuarto para que grabe en todo momento. Días después, su hija estaba jugando en su cuarto con su amigo imaginario, cuando de repente ocurre esto. Le habla como si tuvieran un picnico, boludo. Es esquizofrenia. No creo que le agarre el oso, la verdad. Aunque sería algo que podría pasar, tipo que le agarre el oso que tiene. Es lo más obvio que pasaría. Arre. Amigo, ¿cómo suena esa puerta, boludo? Es la verdadera puerta. Está como tocando la cámara, ¿no? Está como haciendo esto. Procede a irse. De alguna manera, la puerta se abre por sí sola. Aterrada, la niña lentamente sale de la habitación. A ver, yo no la vi tan aterrada. Yo la vi como diciendo, ue, boludo, ¿qué hace este pibe? Mejor me voy, boludo. Yo la vi como con esa actitud, no la vi asustada, la verdad. Por si no lo notaste, si escuchas con atención el audio, se puede escuchar un ruido retumbante justo cuando la puerta se abre. Leonor cree que lo que sea que abrió la puerta, también hizo ese sonido. Siendo una persona escéptica, no tiene idea de cómo pudo pasar algo así. A ver, igual tiene pinta de ser dos. Porque, tipo, ella estaba hablando con uno cuando le abrió la puerta. Lo estaba mirando, se supone. Entonces, son dos. Un amigo imaginario, o algo del más allá. ¿Tú qué crees? Que son dos. O sea, uno que abrió la puerta y el otro con el que estaba charlando. Gemelos. Sí. Gracias por ver el video.